Hola, soy Toño el policía y el día de hoy les hablaré de la seguridad en los vehículos. Estimado ciudadano, siempre que manejes, tú y tus acompañantes deben utilizar el cinturón de seguridad. En el caso de los menores de 3 años, deben ir asegurados con un asiento o silla especial. El reglamento de tránsito municipal señala que solamente deben abordar un automóvil un número igual de personas al número de cinturones de seguridad disponibles. Dicho reglamento establece en su artículo número 13 como una obligación de suma importancia respetar todas estas medidas a fin de lograr una prevención efectiva para ti y todos los tijuanenses. Soy Toño el policía, estas fueron mis recomendaciones, nos vemos en la próxima.